Música ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Se maneja con el objeto acá Un tazito, un tazito ¿Vos qué vivís ahí arriba? Acá, arriba ¿Y la persiana se te descolgó por eso o no? ¿Eh? No, no Ah, no pues... La onda expansiva, viste La onda expansiva Ah, no te preocupes que la otra vez cuando se llevamos por allá en 30 y coso Le pegó acá y voló todo arriba Siempre dejamos la camioneta ahí para... Che, mirá si he dejado la camioneta tuya ahí No, es que todos los días tengo otra yo, una Suzuki Y ahora la guardamos Siempre la dejás ahí parada Es más, a ver si agarra hasta ahí De pedo, Majo, de pedo la camioneta ¡Muy! 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 Un poquito Mundo ¡Muy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.